¿Qué pasa? ¿Qué hizo cambiar su versión a Lucio Tijero? ¿Qué lo hizo negar que trabajó con Persile Sánchez Paredes, tal como lo había firmado ante la prensa? Mucho se ha especulado al respecto y se deslizaron versiones sobre un supuesto pago para torcer su versión original. Pero nunca hubo mayores indicios. No es fácil de pensar y deducir que hay muchos temores de por medio u otras cosas de repente un tanto soterradas que lo han llevado a esta persona a tener que retractarse en sus dichos primigenios. Esto podría cambiar con solo echar una ojeada a la agenda de la mujer de Tijero en la fecha 26 de octubre del 2008. Preste atención. Tres días después de su cambio de declaración ante la policía, negando conocer a Los Sánchez Paredes y sus supuestos nexos con el narcotráfico, Elena Tello escribe lo siguiente. Hoy día recogía el dinero de Lucio, 24 mil dólares, de Los Sánchez. ¿Coincidencias? Es esta la explicación de su cambio de versión. Este programa fue en busca de Elena Tello para confirmar con ayuda de unas fotocopias sus propios escritos y esto fue lo que ocurrió. Buen día, mi nombre es Carlos Castro. Yo soy este periodista del programa Cuarto Poder. ¿Usted es la señora Elena Tello? Sí. Quería conversar con usted. ¿Puedo robarle dos minutos más? Quería mostrarle algo, unos documentos. Mire, hemos tenido acceso a esto. Siéntese, siéntese. Hemos tenido acceso a este documento. Es una agenda suya, ¿no? Del año 2008. ¿Es suya? ¿Ya la reconoce como suya? Porque acá aparecen fotos de... Sí, mi hija. ¿No? Paloma. Ya, y acá este es su nombre, ¿cierto? Hasta aquí ella no niega que sea su letra ni sus agendas. Hay datos personales, fechas, cumpleaños y fotos que coinciden con la realidad. Es cuando vamos al tema picante que su reacción cambia. Acá hay unas cosas que quería preguntarle porque son de vital importancia. que tienen que ver más con unas personas que tienen relación con Lucio Tijero. Miren, el día 8, 9 y 10 de septiembre del 2008, usted ha escrito esto. Dice, ayer los abogados de los Sánchez Paredes, ¿no? Ayer fueron los abogados de los Sánchez Paredes a hablar con Lucio todo bien. ¿Usted recuerda qué abogados fueron a hablar con Lucio Tijero? ¿Y para qué? ¿Cómo se tiene esa agenda? Yo le voy a contar eso después, pero lo único que queremos saber es si esto se dio con qué abogado, ¿no? Lucio, ¿con qué abogado se reunieron acá en el penal? Yo no puedo hablar, él se puede hablar con Lucio. ¿Usted no conoce a los abogados? No. ¿Y cómo sabe esto usted? ¿Lucio se lo contó? Seguro. Acá hay otra ilusión adicional. El día 26 de octubre. Usted dice acá, hoy día recogí el dinero de Lucio, 24 mil, de los Sánchez. ¿Dónde fue a recoger el dinero usted? No sé de qué se... no, no recuerdo. ¿Usted no recogió dinero de los Sánchez Paredes? No. Al igual que Lucio Tijero, Elena Tello tampoco recuerda ahora las cosas que dijo o escribió. Una pertinente amnesia le impide dar información sobre estos hechos que quedaron registrados gracias a su propio puño y letra. ¿A dónde fue a recoger el dinero? No sé, pues no sé cuántas cosas que hay, yo no sé. ¿Con cuál de los Sánchez Paredes se reunió usted? Por eso yo no sé, pues, de repente... ¿A dónde fue usted a recoger el dinero? No sé, papá. ¿No se acuerda? No, no me acuerdo. Hoy día recogí el dinero de Lucio, 24 mil dólares, de los Sánchez. Sin duda, una frase más que comprometedora. Cuarto Poder llevó las agendas de Elena Tello ante un especialista grafotécnico para que comprobara su autenticidad. El encargado fue el perito judicial, Reymundo Urcia Bernabé, acreditado por la Corte Superior de Justicia de Lima. El perito contrastó la agenda con un manuscrito enviado por la misma Elena Tello a las autoridades del penal, acusando a un preso de estar acosando a su hija durante las visitas familiares. Hecho que, por supuesto, también detalló en su agenda. Comparando ambos documentos, esta es la conclusión del perito. Efecto del análisis comparativo de la escritura cuestionada que se encuentra contenida en las agendas ejecutivas 2007 y 2008, se ha determinado de forma categórica y fehaciente que la escritura atribuida a Luz Helena Tello Chávez corresponde a su puño gráfico. Es decir, son grafismos auténticos, genuinos. Este programa buscó también las versiones de los abogados de la familia Sánchez Paredes para saber si efectivamente visitaron a Lucio Tijero y si negociaron una nueva versión a cambio de dinero. Esto fue lo que dijeron. Particularmente yo no conozco al señor Lucio Tijero. No sé quién sea su conviviente. Primera vez que tengo noticias de que existen unos apuntes en donde, de acuerdo con lo que usted me refiere, ha hecho ciertas anotaciones que involucrarían a los señores Sánchez Paredes. Habrá que ver pues esos documentos. ¿Cómo se obtuvieron? Habrá que ver, primero, cómo se obtuvieron. Segundo, si es ella la que ha escrito lo que usted me manifiesta que aparecen en esas libretas. Y eso que se aporte al Poder Judicial, que se entregue al Ministerio Público para que el Ministerio Público haga las investigaciones. Después de dos años, después de dos años de investigación constante, en un expediente que tiene un millón diecisiete mil páginas, cuando ya la fiscal se ha pronunciado por no haber mérito a juicio oral y para que se archive, venimos con estas cosas, una libreta encontrada a la conviviente de Lucio Tijero, un conocido delincuente narcotraficante. Por su parte, Lucio Tijero Guzmán se comunicó desde la cárcel a través de un número celular con la jefa de la unidad de investigación de este canal, Carola Miranda. Carlos, ¿quiere saber si usted ha recibido este dinero de los Sánchez Paredes? Probablemente es eso. Para no hablar porque no deseo ni verlo. Nunca y no los conozco a los Sánchez Paredes. ¿Nunca los ha visto? Nunca. ¿Sus abogados nunca han ido a visitarla usted? Nunca, señora. ¿Pueden contratar informaciones? Nunca. Tijero negó rotundamente todo lo que su mujer había dejado por escrito, pero más grave aún, aprovechó el momento para mandar un elocuente mensaje al autor de este reportaje. Yo con todo el respeto. Ah. Si se mete con mi familia, él va a tener incomodidades. Si se mete con mi familia, él va a tener incomodidades. Bravatas al margen, lo concreto es que las autoridades han asegurado su total compromiso de justicia ante el caso Sánchez Paredes. Este es un caso que tiene muchos años en el Perú, que he tenido mucha investigación, que ha habido inclusive, donde ha habido inclusive gente que han asesinado, y esto obviamente nos causa una alta preocupación en el gobierno, y esperamos que esto se resuelva de una manera adecuada, con todo el rigor de la ley. El emblemático caso Sánchez Paredes ha llegado a su punto crucial. Después de su anunciada investigación en Palacio de Gobierno en el 2008, este 26 de abril, la Sala Penal Nacional evaluará el dictamen de la Fiscal Superior, María Maguiña, que propone archivar la investigación por lavado de activos al Clan Trujillano y sus compañías. La Fiscal Maguiña indica que no se ha podido sustentar el delito precedente, es decir, el delito que habría dado origen a su inmensa fortuna. Estas agendas, por supuesto, serán entregadas a las autoridades para su exhaustiva revisión. Ya ha adelantado en parte el abogado Luis Roy Freire lo que él considera fundamental. Para él no importa que el narcotraficante, el señor condenado por narcotráfico, Tijero, se haya contradicho. No importa que haya dicho primero que conocía a los Sánchez Paredes y que sabía cómo trabajaba y que luego haya cambiado misteriosamente su versión. No importa tampoco que existan registros de un pago, que bueno, hay que ver si se hizo o no, pero hay otras coincidencias en la agenda que sí han sido fácilmente comprobadas por la misma señora. Ha dicho, sí es mi letra, sí es mi hija, sí es mi agenda. Lo que importa para él es cómo es esta prueba, de dónde sale. Va a cuestionar el tipo de prueba, pero en realidad esto ya no es lo que importa. Porque esta semana lo que se va a decidir es si hay mérito o no para abrir el juicio, el verdadero proceso. Lo que se ha hecho es la investigación y hay una fiscal que tiene una capacidad de lectura verdaderamente asombrosa y que ha logrado ver todo este millón, más de un millón de folios, y ha decidido que en ese millón de folios no hay nada que merezca la pena un juicio. No estamos hablando de que las personas sean culpables o inocentes, estamos hablando de la necesidad de abrir un juicio, iniciar el proceso para determinar cuál es la verdad. Bueno, pues, esta agenda, creemos nosotros, lo que revela es que hay indicios de cosas que merecen ser investigadas. Regresamos. El estilo peruano nos viene de historia, la moda como nunca antes la había visto, desde nuestros ancestrales y sorprendentes tejidos, hasta las pasarelas más lujosas y las tendencias que grita la calle.